Bienvenidos a la crónica de historia de France 24, espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente. Este año hemos asistido a una oleada de protestas que tiene pocos precedentes no sólo por su masividad sino por su geografía. Veamos, en Asia Hong Kong protesta a favor de la democracia, en Europa Francia con los chalecos amarillos contra las reformas y los impuestos del gobierno y Cataluña en el marco del proceso independentista. En África Argelia consiguió la renuncia de Abdelaziz Bouteflika tras 20 años en el poder y en Sudán el dictador Omar al-Bashir dimitió luego de 30 años de régimen ante la presión del pueblo. En el Medio Oriente se viven las más sangrientas protestas que cuentan a cientos de muertos, en Irán por el alza del combustible y en el Líbano porque consideran a sus gobiernos corruptos e ineficientes. Pero la ola de protestas también cobijó a América Latina, Nicaragua contra el régimen de Ortega y Bolivia dividida a favor y en contra de Evo Morales. Chile, Ecuador, Haití y Colombia han marchado en contra de la profunda desigualdad social y por considerar a sus gobiernos corruptos y servidores de las élites. Así que nos preguntamos, ¿cuándo antes había pasado algo semejante en el mundo? Para ello hemos invitado a Aneta de la Mar Ikonomova. Ella es historiadora búlgara en la Universidad Externada Colombia. Un gusto que esté con nosotros, Aneta. El gusto es mío también. Bueno, comencemos por descifrar en la historia reciente cuándo había pasado algo similar a lo que estamos viviendo en el 2019. En el siglo XX el siglo XXI entró la ola grande de protestas de los años 60, conocida como mayo francés. En la práctica no se desarrolló solo en Francia. Todo el año 68 fue muy fuerte año iniciando con protestas contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos, con la matanza de Martin Luther King, que fue el líder que promovió los derechos civiles, no solo en Estados Unidos, pero en el país. En el año 68 fue unidad que fue muy importante para el resto del mundo y mayo en Francia los estudiantes salieron en la calle. Esto es una generación que no vio la segunda guerra mundial y dijo, queremos cambiar la sociedad. No estamos conformes ni con lo que estudiamos en las universidades ni con el autoritarismo de nuestros mandatarios. Y siguió la ola en otros países. En Checoslovaquia se dio una primavera de Praga que terminó con el ejército de pacto de Varsovia que acabó con las ganas de cambiar hacia una apertura del comunismo en este país. ¿Este movimiento de mayo del 68 también estaría conectado con lo que ocurrió casi 20 años después con la caída del Muro de Berlín y la subsiguiente caída de los países comunistas de la Unión Soviética? Lo que inició en el año 68 en Praga en la práctica continuó 20 años más tarde. La gente que había nacido en el régimen comunista quería salir de este régimen, estos jóvenes y cayó el Muro de Berlín en la noche de 9 de noviembre. Pero antes en septiembre, en octubre salieron casi medio millón de alemanes en las calles y dijeron no más queremos salir del país y llegó el cambio con la caída del Muro de Berlín. No solo en Alemania, en los países vecinos, Checoslovaquia, Polonia, mi país Bulgaria, Rumania. Yo estaba ahí como estudiante en las protestas. Bueno, esta viene siendo una ola de protestas ya a finales del siglo XX en lo que corresponde a Europa, Europa del Este. Saltémonos ahora al siglo XXI con la Primavera Árabe. Ese movimiento de los países árabes en contra de sus gobiernos y que fue una oleada de protestas focalizada. ¿En qué consistió? Fueron protestas para llegar a la democracia. Ahí había regímenes de jefes del Estado que estaban más de 20, 30, 40 años como Gaddafi en Libia y la población civil se levantó a través de un medio de comunicación que sirvió mucho. Esto era Internet y los teléfonos móviles para comunicarse entre ellos mismos. Primero en Túnez, después en Egipto hicieron grandes manifestaciones, protestas. Salió la policía, los oprimió, pero salieron los jefes del Estado y así se cambiaron los gobiernos. Siguió también en Libia, siguió también en Yemen, en Siria, en países en toda la región, no solo árabes, pero vamos a decir que las consecuencias no eran para todos iguales. En Egipto no hay estabilidad después del cambio de los distintos gobiernos y puede ser que Túnez es el único país que logró hacer un gran cambio. De acuerdo con esto, podríamos llegar a pensar muy brevemente, si bien la primavera árabe ocurrió en los países árabes, la ola de revoluciones con la caída del Muro de Berlín y con la caída de la Unión Soviética ocurrió en Europa. Lo que está pasando hoy en el 2019, quizás el único antecedente es mayo del 68, que sí fue una explosión en el mundo. Sí, 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 en realidad esto fue una base en cual se refieren todos los que hacen protestas hoy en día, pero no es solo la democracia. Hoy día es el modelo económico que se quiere cambiar y los jóvenes no necesitan que alguien le enseñe, ellos saben que quieren cambiar. Aneta, muchísimas gracias por colaborar con nosotros en este viaje por la historia. Gracias a todos. Y a ustedes los invitamos a que esta y otras historias las visiten en nuestro sitio web, franz24.com.